Rogelio Genao presentará modificación al proyecto del 30% de las AFP para que solo se entregue un 15%. El senador reformista también busca que se establezcan condiciones para el retiro anticipado. Ramón Rogelio Genao, senador del Partido Reformista Social Cristiano, PRSC, durante la sesión de este martes, manifestó que introducirá ante el Senado de la República una modificación al proyecto de la entrega del 30% de los fondos de pensiones para que sea entregado solo un 15% de estos. El legislador durante un turno de ponencia, explicó que le entregará una propuesta a la comisión que estudia en el Senado el proyecto de autoría del diputado Pedro Botello, para que se reduzca de un 30% a un 15% la posibilidad del retiro opcional. También indicaré que se establezcan condiciones para el retiro, de forma tal que se creen tres escalas para estas entregas, dijo el legislador. Según lo explicado por el senador de la Vega, su propuesta tiene como objetivo de que los trabajadores cotizantes que tengan acumulados 50.000 de pesos dominicanos o menos, deberán cobrar sus recursos en no menos de 30 días luego de su solicitud. Mientras que los que tengan 50 pesos dominicanos hasta 390 pesos dominicanos reciban en tres pagos consecutivos mensuales y los que acumulan más de Road Dollar Dollar 300,000 los tendrían en seis pagos durante seis meses consecutivos, para que no se cree una distorsión económica con el retiro de ese dinero. Asimismo, el senador también se quejó de que en seis meses de trabajo legislativo, los congresistas aún no se hayan estudiado el proyecto de la entrega de los fondos de pensiones y exhortó a sus compañeros en el hemiciclo, miembros de la Comisión de Seguridad Social, a estudiar la iniciativa.